Yo está Levy Claudio Se para el programa Claudio Mirá un boca como quiere más Con Yarle y con Yarle y Yarle y gol Roca contra la raya Y aquí la tenemos Está frente a Roca Usa bien el cuerpo Lo desplaza Roca Tiene la desgracia de caerse Sin embargo Yarle todavía tiene que hacer la pausa Amada y pasa a dos jugadores Y remata sorpresivamente Lo toma con un pie Sobre el otro lado a Costanzo Porque cuando enganza Costanzo ya no puede cerrar tanto el palo Y al lado del palo, del primer palo Queda el palo de...